En la actualidad, ¿qué necesitamos? ¿Jefes, líderes o empresarios? Durante el desarrollo de las gestiones del conocimiento y cómo se va desarrollando la cuestión empresarial, encontramos algunas diferencias o algunas características que nos permiten clasificar o identificar al jefe, al líder, al empresario. Y a mí me ha resultado muy interesante ver cómo algunos empresarios que les va muy bien actúan como jefes, algunos empresarios que les va muy bien actúan como líderes y a partir de esto creo que ambas clasificaciones se adecúan bien a la gestión empresarial. Y aquí viene un tema importante respecto de tú que me estás viendo, ¿qué quieres ser? Sé que si estás viendo esto es porque te interesan los temas empresariales, pero la gran pregunta es hacia dónde quieres dirigir tu empresa. Ser un jefe, ser esta persona que solamente da instrucciones, da órdenes, espera resultados, no le importa la manera o la forma en que se alcancen, siempre y cuando lleguemos a la meta, al número, se alcancen los resultados del mes. O quieres ser esa otra persona que inspira, que motiva, que cuida a su equipo, que lo fortalece, que lo lidera de tal forma que el equipo lo sigue y que se compromete también con el empresario para llegar a un resultado que aunque sea el mismo, quiere decir, en ambos podamos llegar a la misma meta, a los mismos números, la manera en que llegamos es diferente. Ahora, a partir de la pandemia y cómo el trabajo en casa se ha desarrollado o se ha vuelto más común, el reto para el líder o para el empresario con un liderazgo se ha convertido interesante. Ahora la comunicación se convierte más necesaria, el uso de los medios electrónicos también y también la demanda de las habilidades de liderazgo surgen de una manera importante. Creo que aquí viene el tema que debes de reflexionar en cómo has venido ejerciendo tu aspecto empresarial. No puedes quedarte con la misma forma en que has venido trabajando. Recuerda, para mí, un empresario es aquel que se mueve con principios, que actúa con valores. Y uno de estos principios, creo yo, es justamente el buscar ser un líder y no solamente un jefe, bajo la característica de que al líder lo siguen, que tiene muy clara la visión, no solamente la visión de la empresa, sino la visión personal, que tiene muy definido hacia dónde quiere llegar, qué quiere alcanzar, no solamente en el tema de los números, sino de qué manera la empresa quiere impactar o puede afectar de manera positiva a la sociedad y a la gente. Luego, es importante que echemos un ojo hacia atrás, que veamos cómo estamos ejerciendo estas cualidades, qué tan buen líder estoy resultando y cómo puedo replantear un poco en esto. Es muy fácil, voltea a ver a tu equipo, haz preguntas, cuestionales, haz, en mi caso, me gusta hacer muchas encuestas como de satisfacción hacia mis colaboradores y preguntarles, decirles, oigan, ¿qué estamos haciendo bien? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Cómo podemos ser mejores? ¿Qué cosas creen que nos estamos equivocando? Y cuando ellos te contestan, es impresionante las respuestas que obtienes. Probablemente tu equipo esté desgastado el día de hoy, probablemente estén tristes, estén preocupados, sientan que no son apreciados. Y si tú estás con una característica como jefe, en donde solamente giras instrucciones, solamente pides el resultado, es probable que el equipo ya no esté llegando a la meta y entonces va a surgir un quiebre. ¿Te has preguntado por qué razón tienes tanta rotación de personal? Tal vez no necesariamente es el tema del ingreso, sino que tenga que ver también con la cuestión de la motivación personal, de si cómo la empresa ayuda a alcanzar a los empresarios sus sueños. Luego, la pregunta que te insisto es, ¿cómo estás ejerciendo el empresariado? ¿Eres un jefe empresario? ¿Eres un mandón? ¿Quieres o tratas a tus empleados como papá? O eres un líder empresario, quien inspira, quien motiva y quien los lleva a través, no solamente del dinero, sino a través de la fuerza y la voluntad, a alcanzar la meta. Yo creo que lo que necesitamos ahora son empresarios con liderazgos.